Buenos días a todos, les damos las gracias por estar aquí con nosotros, estar reunidos, ya que pues venimos a invitarlos a que se unan con nosotros para lo de, pues quitar este gobierno, no por tanto daño que está haciendo, pues a nosotros como se han dado cuenta, pues masacraron a nuestros muchachitos en Iguala, pues ellos no andaban haciéndoles nada a nadie, ellos nada más andaban voteando para el día 2 de octubre, venir a México y hacer una conmemoración en memoria de los muchachos asesinados también por el gobierno, pues ya no pudieron ellos hacer eso que querían hacer, pues les quitaron la vida, se llevaron a 43 muchachitos más de sus mismos compañeros, pues se quedó eso, se quedó eso truncado y pues queremos que nos ayuden, nos apoyen para que puedan regresar estos muchachos con sus familias, pues a mí me mataron a mi hijo y pues yo me uní a mis compañeros para hacer más la presión, para que estos muchachos regresen, estén con sus familiares, pues no anden por allá donde los tiene el gobierno, porque sabemos que el gobierno los tiene, a nosotros nos dicen que el presidente Peña Nieto dijo que iba a redoblar la búsqueda, pero pues nosotros en realidad sabemos que no lo está haciendo, que él está de brazos cruzados haciendo, que negocios con varios países y nosotros queremos aquí los resultados, pues ellos no hacen caso de eso porque ellos lo tienen, ellos tienen a nuestros muchachos, que es lo que quieren a cambio para devolvernos, pues no sabemos, queremos, quisiéramos saber qué es lo que quieren, pues queremos mucho apoyo y de mi parte, de corazón, a todas estas personas que nos han recibido en sus hogares, en sus comunidades, les doy las gracias, porque yo soy una persona muy humilde, que nadie me tendió la mano cuando yo era pequeña y ahora a ver tanta muestra de cariño, pues sí la verdad, me siento pequeña ante todos ustedes y todos nuestros compañeros indígenas, para mí ellos son muy valiosos y todas las palabras que nos dijeron en sus comunidades las voy a llevar en mi corazón, porque haber perdido a un hijo, que toda la vida me va a hacer falta ir a reconocerlo en la Semejo y que las personas que estaban ahí no me hayan ni siquiera permitido haber abrazado a mi muchachito, no haber tenido esa necesidad de despedirme, haberlo visto ahí acostadito, para mí estaba durmiendo, está durmiendo, va a seguir dormido, porque él me decía cuando estaba en la casa, mamá, déjame dormir, tengo sueño, no mi hijito, no es tiempo de dormir, ahora hay que trabajar, hay que levantarse, hacer algo para podernos llevar un bocado a la casa, hijo. Ahora que lo vi en el Semejo, le digo, por fin, por fin vas a dormir, y así vas a quedar en mi corazón y en mi pensamiento, pues mi cerebro no quiere trabajar, no quiere reaccionar, para él mi hijo vive y va a seguir vivo, y si él dice que así va a estar, así lo vamos a recordar, siempre va a hacer falta en nuestro hogar. Mi hijo, antes de que se fuera a apoyar a sus compañeros, me fue a ver a la casa, apenas nos habíamos cambiado de lugar, como yo tengo que rentar, donde quiera que vivamos, tenemos que rentar, para tener una casita que brindarles a mis hijos, cómoda, donde no pase frío, tenemos que trabajar duro para pagar esa renta. Pues él llegó, todo estaba tirado en la sala, le digo, hijo, qué bueno que llegaste, hace de cuenta que te llamé con el pensamiento, ayúdanos, hijos y mamá, ahorita, se puso a recoger toda la madera que estaba en la sala, la subió a la azotea, le digo, hijo, arregla tu cuarto, están tus cositas en tu lugar, le digo. Él era un niño muy organizado, no tenía vicios, su único vicio era ser un maestro para venir a unas comunidades como las de los compañeros, para llevar un mensaje a cada niño, a cada mamá, a cada papá, que sepan que tienen derechos, que ya este gobierno no los esté pisoteando, que ya no les esté robando lo poquito que tienen en sus comunidades. No se pudo, el gobierno no los quitó, y digo yo, creé cuatro hijos con sacrificio y todo, y que este gobierno me lo haya quitado, no es justo. Y lo que él dejó inconcluso cuando me habló, me dijo, mamá, vengo por mis compañeros, voy a apoyarlos para que regresen a la escuela, voy a estar bien, dice, por si te dicen que algo nos pasó, no, no te preocupes, voy a estar bien. Le digo, bueno, hijo, cuídate mucho. Lo que me dijo él, dice, mamá, cuídate, tú que nunca paras, dice, en la casa, todo el tiempo estás trabajando para darnos a nosotros lo mucho, lo poco que puedas. Yo voy a estar bien, cuídense ustedes, que se cuiden mis hermanos, mi papá, cuídenlo mucho, dice. Le digo, sí, mijo, pero tú también cuídate mucho, aquí te vamos a esperar, sí, mamá. Si nos dan permiso, vamos a estar para allá mañana, dice. Ya no se pudo. A mí me dijo, tranquila, jamás en la vida pensé que a mi muchachito iba a ser el único día que yo iba a ir a hablar con él. A mí me dijo, tranquila, yo esos días, el día viernes, el sábado, el domingo, el lunes, yo estaba tranquila, hasta el día que me habló mi hermana, me dijo, ve a la escuela, necesitas ir. Le digo, ¿qué pasa? No sé, o no, no quiso decirme, no sabemos. Me fui, fui, pregunté a los muchachos qué había pasado, qué razón me daban de mi muchacho. No, tía, dice, está un muchachito ahí, pero puede no ser su muchacho. Yo di las señas porque tenía un lunar en forma de mano, yo le medí la mano en su lunar a mi muchacho. Y le dije, hijo, le digo, le cabe mi mano a tu lunar, sí, mamá, con esa mano, dice, me vas a reconocer. Y eso me sirvió porque ese lunar se hizo pequeño. Pero lo conocí por su ceja poblada, por unos cortes que tenía en la naricita arriba, porque él chaponaba con una y con la otra mano, le daba con las dos, con las dos manos trabajaba, con las dos manos hacía todo lo que tenía que hacer, esas manos tenían mucho que hacer. Este gobierno, pues lo que vemos, hemos visto y seguimos viendo que él lo que no quiere, gente preparada, gente que lleve a las comunidades un buen mensaje para todos, que nos podamos defender, que ya no queremos más injusticias, que ya no queremos más asesinatos, que no siga cometiendo más atropellos con todas las comunidades. Como lo hemos visto, lo siga haciendo. Y queremos su apoyo, la unidad para que hagamos esto, realidad. Que nuestros hijos, nietos, bisnietos y toda la familia que venga más atrás, no esté ya con llantos como yo. Que nadie más les mate un hijo, que nadie más les mate una familia. En Igual así se han dado cuenta, han salido posas. Que jamás en la vida nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera sido por la muerte de nuestros hijos. Hay muchas posas ahí que esas familias, esas personas tienen familias, las están buscando. ¿A dónde? Como nosotros, con ojos cerrados, que no sabemos qué paso vamos a dar, para dónde vamos a dar. Ellos los están esperando en sus casitas, preguntan aquí y allá, nadie les sabe dar razón. Nosotros por ese motivo estamos aquí, para que nos ayuden. Y que estos muchachitos regresen, regresen a su escuela, porque es media escuela que se llevaron, que se iban a integrar a estas comunidades. Queremos gente preparada, para que no nos sigan pisoteando. Y también darles las gracias al EZLN, por habernos permitido, aquí en este pueblito donde fuimos, que hace mucho frío, no recuerdo muy bien yo los lugares. No, otro lado. Cochicuautla. Como les comentaba a todos y a mis compañeros, les digo, para mí eso fue un honor, que nos hayan dicho, que nos íbamos a quedar en su lugar de ellos, que los íbamos a representar. Digo, fue lo más grande para mí que me haya sucedido. A mí me hubiera gustado, como se los dije, que ellos hubieran estado en su lugarcito, aunque nosotros en lo más apartado, en el más rinconcito, pero que ellos hubieran estado ahí con nosotros. Pero me dicen mis compañeritos, y las personitas, buenas gentes que nos acogieron en su casita, que no me preocupara, que nos iban a recibir en sus casas. Y yo de corazón se los agradezco, porque sí, nos hicieron sentir como en casa, más que una familia. Y yo me siento pequeña ante todas estas personitas. Y les doy las gracias y les pido de favor que nos apoyen. Nos apoyen hoy y siempre, después de haber encontrado a nuestros muchachos, para seguir limpiando este gobierno, que no siga haciendo más atrocidades. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Vivos que nos ganaron! 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 Gracias.